Al principio vamos a hablar un poco de la prevención, o de cómo hacer, ¿no?, para tener nuestra casa, nuestros jardines limpios, para evitar que vengan estos alacranes. Exactamente, lo que vos estás diciendo es fundamental. Vale decir, tenemos que conocer, para evitar los problemas con el alacrán, tenemos que conocer perfectamente, o al menos muy bien, cuáles son los hábitos del alacrán. Es un animal, perdón, es un arácnido, que es un artropo, como todo arácnido, que tiene hábitos nocturnos, y vive fundamentalmente en todo lo que sea escombros, en lo que sea maderas, detrás de los muebles viejos, debajo de los pisos de pinotea, y sale a cazar como todas las arañas. Ustedes habrán visto que las arañas aparecen de noche, en su tela, a cazar insectos. Bueno, el alacrán también sale de noche a cazar su presa. La presa del alacrán en general es la cucaracha, la larga de la cucaracha, de eso se alimenta. Entonces, una buena forma de prevenir la aparición de estos peligrosos alacranes, es justamente mantener limpios, como vos decías, los jardines, mantener ordenada la leña, controlada, no tenerlos al alcance de los niños, y evitar que los niños jueguen en leña, escombros, o donde haya basura acumulada. Basura del tipo inorgánica, porque ahí es donde vive el bicho este. También suelen vivir en los sumideros, porque ahí es donde aparecen las cucarachas, entonces ellos van en busca de su presa en los sumideros del baño, y eso por eso es recomendable, en el sumidero del baño colocar rejillas para que no puedan aparecer por ahí. Es un animal que es muy sensible a los piretroides comunes, entonces también podemos fumigar con piretroides la caza, y de este caso, de esta forma, lo estaríamos eliminando. Bien. Hay un determinado tipo que es el más peligroso, ¿no?, que es el que obviamente debemos tener más cuidado. Hay unas características de este alacrán que, bueno, obviamente si uno los conoce, también puede estar atento. Exactamente, es muy importante, y es un tipo de alacrán que apareció no hace mucho en San Carlos, porque antes había uno que no era peligroso, en realidad es una sola especie, que se llama Titius trivitatus, puro nombre, pero tiene ciertas características que lo hacen particularmente peligroso, vale decir. Para reconocerlo, y ahora seguramente en la nota vamos a estar pasando imágenes de Titius trivitatus, para que la gente, más allá de la descripción física, lo pueda ver, que es lo importante, es, tiene cinco pares de patas, tiene dos pedipalpos, que son las dos pinzas, muy delgaditas, finitas, mide nada más que 2,5 a 3 centímetros, y un color café con leche, clarito, con dos bandeletas, perdón, con tres bandeletas en la región dorsal. Eso lo diferencia del otro bastante más oscuro, con pinzas gruesas, que ese no es peligroso para nada, no es peligroso, y este flaquito, delgadito, es el más peligroso. La picadura se produce no por las pinzas, los pedipalcos, sino por la cola. En la cola tiene un aguijón, y tiene una bolsita antes del aguijón, que ahí es donde produce el veneno. Y ese es el peligroso. ¿Peligroso para quién? Fundamentalmente en los extremos de la vida. En los menores, menores de 10, 14, 10 años, y los mayores de 65 años. Ellos son los con los que mayor tenemos que tener precaución con este tipo de escorte.